A veces yo quiero saber por qué la vida nos juega mal Apaga luces que nos deben y nos dejan en la oscuridad Tu luz de a poco se apagó y yo quedé tan triste acá Pero nunca olvido esos momentos madrugadas en el nuevo crowd ¿Qué me hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué me hiciste? ¿Dónde fuiste? Algunos tan mal y otros tan bien Si cada uno hace su destino, ahora dime quién es quién A veces yo quiero saber que a vos el mundo te falló ¿A quién culpó mis insultos? No te pude decir adiós ¿Qué me hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué me hiciste? ¿Dónde fuiste? Que me hiciste, no me fuiste Que me hiciste, no me fuiste Acá la cosa no es igual, la gente no es igual que allí El nuevo club que nos juntaba, se ha ido para no volver Pero te llevo bien adentro, por siempre aunque ya no estés Y allá arriba hay un clavamiento, lleva a cambio que te voy a ver Que me hiciste, no me fuiste 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 No, 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 no No, 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 no